Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot, todos recordamos a Cusco, el emperador egocéntrico, quien deja de serlo, gracias a la amistad del mejor personaje de la serie, Pacha, y quien diga lo contrario, tan carismáticos personajes merecían una secuela, y la obtuvimos en forma de las locuras de Kronk, pero también en forma de una serie, las nuevas locuras del emperador. A Cusco se le ha despojado de su título como emperador, ya que aún no ha terminado la secundaria, perdiendo todos sus beneficios como rey, incluyendo su palacio y las monedas, lo que lo ha obligado a volverse en un humilde campesino, residiendo en la morada de su amigo Pacha, como un hijo más de su familia. Si reprueba todas sus materias, entonces su título de emperador será revocado para siempre, es por esto que Isma se ha infiltrado en la escuela como directora, haciéndose llamar Amsi, su nombre al revés, como siempre utilizando a Kronk, quien también se disfrazará, pero de un alumno. Viéndose igual de adolescente que los adolescentes de las películas de los 90, la misión de Isma en cada episodio será que Cusco repruebe todas sus asignaturas, utilizando sus maquiavélicos planes, incluyendo sus pócimas mágicas, transformando al muchacho en un sinfín de bestias. Mientras Cusco intentará probar sus cursos, inclusive si eso significa traicionar a sus amigos, porque después de todo, todo esto se trata de él. Por suerte al final de cada episodio aprenderá que ser un egocéntrico está muy mal, valorando nuevamente a sus seres queridos. Así es, la misma trama de la película en cada uno de los episodios, una y otra vez, lo que es maravilloso, porque es un peliculón lleno de personajes carismáticos. Hablando de personajes, no tienen que temer, porque también hay nuevos, como los compañeritos de Cusco, incluyendo la determinada Malina, la cerebrito del salón, buena en todo lo que hace, incluyendo apoyar a Cusco en sus momentos más bajos de egocentrismo. Así es, también tenemos telenovela, ahora sin más dilación, acompáñenme a descubrir si Cusco cambiará finalmente, en una buena persona, o caerá aún más bajo que en la película, en un espiral infinito de locura. Bueno, suficiente, empecemos de una vez con este resumen genérico. Amigos, ¿cree que solo hablaban de mí? En el segundo episodio, Cusco echa de menos todos sus cochinos lujos de emperador, por lo que busca en el documento una cláusula judicial, encontrando dicha cláusula, la cual dice, Si él se llegase a enfermar, tendría nuevamente acceso a sus millones, por lo que inventa que está enfermito, para quedarse en la casa jugando Super Nintendo, un clásico, al mismo tiempo que llena de lujos la casa de Pacha, para intentar vivir como un emperador. Otra vez, Pacha y su esposa se enteran de esto, así que van indignadísimos con Cusco, exigiéndole que no, 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 ¿qué haces Pacha? Estás cayendo ante la opulencia y el engaño, se supone que tú eras el faro de moral de Cusco, no, jo, jo. Bueno, igual al final todos se dan cuenta que se portaron mal, ¿aprendieron la lección? En este capítulo, la estrella será Malina, la alumna perfecta, ha obtenido como calificación, su primer 9 de su vida estudiantil, por lo que pierde la cabeza, transformándose en el bromas, transformándose en una chica malvada, uniéndose a las revoltosas del salón, para robarse la colección de campanas del consejero escolar. ¿Y todo esto por una miserable nota no perfecta? Malina será muy inteligente, pero tiene menos 100 en tolerancia a la frustración. Pero lo bueno es, que al final del episodio, aprende que hizo mal, porque descubre que su nota no perfecta había sido un error del profesor. ¿Pero qué pasará cuando verdaderamente saque una nota mala? ¿Qué pasará con esa muchacha? Solo necesitas de un mal día. ¿Cusco ahí no es? ¿Ahí no es? Aunque no sé, Cusco tampoco es muy buen ejemplo de virtud. Porque en el episodio número 7, descubrimos que Cusco molesta con bromas a todo el mundo, sin pensar en sus sentimientos, con sobrenombres y todo. Pero llega un momento en que al que le hizo la broma es más grande que él, y ahí ya no se sentía tan valiente. Pero al final del episodio, aprende que esto está mal. Esto ya parece un círculo sin fin, la única manera de detener este loop infinito, es que Cusco sienta en carne propia, que se siente vivir junto a él. Es así como en el décimo episodio, el profesor le dice que para la próxima clase, los alumnos tienen que hablar de sus mejores amigos. Pero Cusco no tiene ninguno, es ahí donde Isma se aprovecha del egocentrismo de Cusco, para crearle un mejor amigo, literalmente él mismo. Sin embargo el clon está entrenado por Isma para tomar el lugar de Cusco, encerrando al original en un calabozo. Como cuando eres tan insoportable que ni tu propio reflejo te soporta, y no tienes un solo amigo que te rescate. Cusco reflexiona sobre todo esto mientras está solito en el calabozo, donde por primera vez podemos ver al ex emperador devastado, pensando tal vez que si hubiese sido mejor persona, esto no habría pasado. Por suerte llegan los fantasmas de las navidades pasadas a salvarlo, sus grandes amigos a demostrarle que no está solito. Es así como Cusco los incluye en su informe, mostrándole al profesor que todos y cada uno de ellos son sus verdaderos amigos. Por fin aprendiendo que no debe ser un egocéntrico. Hasta el episodio número 10, donde es el día de Cusco, en donde todos tienen que hacer lo que Cusco desea, sin quejarse. Para darle una lección, Malina interfiere en el sorteo escolar, para elegir a un alumno, el cual podrá ser emperador por un día. Entregándole la pepita dorada a Kronk, para que todos estén obligados a hacer lo que él diga, por 24 horas, y no Cusco. Total Marina piensa que Kronk, al ser tan bonachón, no se aprovecharía de su poder. ¿Pero qué es esto? No, primero Pacha, y ahora tú Kronk. Ya no se puede confiar en nadie, ¿en qué puede uno creer? O tal vez el aura de Cusco es tan tóxica, que termina contaminando a todos a su alrededor. Aunque esta vez, tal vez, es solo culpa del poder mismo, ya que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe, absolutamente. ¿Acaso vivimos en una sociedad? La única manera que los muchachos tienen para romper la maldición, es que Kronk mismo, desee dejar el poder. Es así como crean un ingenioso plan, hacer que Kronk escuche todas las peticiones que tienen los aldeanos, una y otra vez, hasta que se aburra. O sea, básicamente, obligarlo a hacer su trabajo. Es así como Kronk se empieza a sentir agobiado con el trabajo. El tiro de gracia se lo da a Cusco, cuando este le dice que use su poder, por el bien de los demás, en vez de utilizarlos, para sus necesidades egoístas. Así es como Kusco por fin cambia para siempre, para convertirse en el futuro emperador, que siempre debió ser. Pero qué desarrollo de personaje. El muchacho le propondrían matrimonio, la mismísima a Canetendo. Hice unos pequeños cambios, mira, el trono lo puse allá porque ahí quedó una mesa de café. ¡Te gusta! Cusco usualmente rechazaría la oferta, pero si su matrimonio con la princesa se lleva a cabo, será proclamado inmediatamente emperador. Esta noticia destroza a la pobre Malina, ya que por primera vez le había dicho que sí a una proposición de cita de Cusco. Y ahora le sale con esto de la boda. Yo no la haría enojar. Más encima es obligada a ir al compromiso, ya que si no iba le quemaban la cabaña. Qué bueno que pudiste venir. O venía o quemaban mi cabaña, me costó mucho trabajo decidir. Viejo Cusco es un desquiciado, además yo no haría enojar a Malina. Hablando de gente que no quieres tener cerca, a Cane es igual de desagradable, mandoneando a Cusco como si fuese un don nadie. Por eso Cusco al final decide quedarse con el amor de su vida, Malina, quien lo perdona y se van de la manito para un día de campo. Así avanza la telenovela. Por otro lado, a Cane también encuentra el amor con uno de los consejeros de Cusco. Sin embargo, ni él puede soportar lo insoportable de a Cane. Así que para escapar, decide convertirse en furro. En el episodio número 22, vuelve la Malina obsesionada con la perfección. Esta vez, debe ser el primer lugar en un proyecto de ciencias que consiste en cosechar una papa. Cusco ve lo angustiada que está a su interés amoroso y le otorga una poción de crecimiento para que gane haciendo trampa. Malina se rehúsa en un principio, pero la toxicidad de Cusco va corrompiéndola poco a poco, hasta obligarla a cometer dicha fechoría. O tal vez no fue Cusco, sino que ella siempre fue así y solo necesitaba un empujón. Obviamente Malina aprende que lo que hizo estuvo mal, y promete nunca volver a hacerlo. Aún así, Malina gana el concurso y ella no dice nada. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Hizo trampa sin tener consecuencia alguna? ¿Tal como lo dice Cusco? Oh por Dios, esta moraleja de la serie es realmente confusa. De hecho, desde este episodio empieza el descenso a la locura de ambos personajes. Comenzando con Cusco, quien en el siguiente episodio cae lo más bajo que ha caído hasta ahora. Decidiendo retar a los hijos de Pachi y Chica para apostar su habitación, ya que es más grande que la de Cusco. Ganando utilizando una moneda que estaba trucada, por lo que ambos muchachos deben ir a vivir al sótano. Pero, claro que después de eso se arrepiente y todo eso, bla bla bla, pero maldad pura. Es el bromas. Por suerte en el episodio número 23, nos relajamos un poquito, ya que es el capítulo de la playa. En donde la cuestionable no será Cusco, sino que Isma. ¿Quién toma una poción para volverse jovencita para conquistar a Cusco? En el episodio número 24, seguiría el romance. Volviéndose la telenovela entre el Bromas y la Harley Quinn. En un triángulo amoroso. Cuando llega Raimond, un guapo alumno de intercambio, quien tiene a todas las chicas bien loquitas. Por supuesto, Cusco no puede soportar no ser el centro de atención por un minuto. Sobre todo porque le roba la atención de Malina. Con este intentando sabotear la felicidad de la muchacha con el Don Juan, arruinándole todas sus citas. Se nos puso tóxico. Más tóxico que de costumbre. Hablando de aquello, en el episodio número 26, vuelve Malina con su perfeccionismo. Cuando por culpa de Cusco, sale mal en su fotografía del anuario. Cosa que la perfecta Malina no puede tolerar. Creando un maquiavélico plan para destruir todos los anuarios de todos sus amigos. Destrozando con ellos sus bellos recuerdos del colegio. Y si eso no era lo peor. Malina se entera que el profesor ha puesto uno de sus anuarios en una cápsula del tiempo. Para que las futuras generaciones la abran en un futuro. Lamentablemente la cápsula está oculta dentro de un templo repleto de trampas. Para que nadie pueda alcanzarla. Malina obliga a sus amigos a ir por la cápsula. A pesar de poner en peligro sus vidas. ¿Y esta muchacha alega que Cusco es egoísta? No lo digo yo. Arriesgué la vida de mis amigos por una fotografía. Sí, hasta a mí me parece egoísta. Malina como castigo no consigue recuperar la cápsula. Decidiendo salvar a sus amigos en su lugar. Así es, esta vez la serie no le da la razón a la muchacha. Con la muchacha. Aprendiendo que lo que hizo estuvo súper mal. ¿Será esta la vez definitiva? ¿O el perfeccionismo de Malina la volverá loca nuevamente en un capítulo futuro? Pues lo veremos en el futuro. Por ahora volvemos con la maldad de Cusco en el episodio número 27. ¿Este hace que despidan a un guardia de seguridad porque no lo dejaba ser un insoportable dentro de la tienda comercial? Por culpa de esto, el centro comercial se convierte en una selva sin ley. Trayendo el caos al imperio. Cusco en vez de reaccionar al ver el desmán o la cesantía del pobre guardia. Lo hace debido a que dentro de unos días será el día del emperador. Donde toda la población le compra regalos a Cusco. Y si no hay control en el comercio, él no recibirá ningún regalito. Por lo que decide ayudar al guardia a recuperar su trabajo, solo por su egoísta ambición. ¡Oh por Dios! Cusco fue el primer Rick Sánchez. Y al menos Rick sí se preocupa por su familia. En el episodio número 30, Isma va a la junta de sus compañeros de escuela. Revelando que solo tiene 48 años. Bueno, igual se hizo un estirón de cara en comparación a la película. Es aquí donde nos damos cuenta que la muchacha tuvo un trágico pasado. En donde todos sus compañeros la humillaban por tener patitas de pollo. Es por esto que su deseo siempre ha sido ser una emperatriz. Ya que nunca tuvo el respeto que merecía cuando era una muchachita. ¡Chemi Maren! Por lo que convierte a todos en pollos. ¡No Isma! ¡La venganza nunca es buena! ¿Acaso nunca escuchaste a Don Ramón? Aún así, no puedo creer que la serie me hizo tener más empatía a la villana. Que a nuestros héroes, o tal vez simplemente todos son malvados. El episodio número 33 es el de la Navidad, Navidad. Una noche de alegría y felicidad. En donde Cusco le dice a los pequeños que Santa Claus no existe. ¿Quitarle la ilusión a un pequeñín? ¡Se acabó! ¡Pásenmelo! ¡Yo sí le doy! Para enmendar su gravísimo error, Cusco ayuda a Santa Claus a llevar su trineo. Volviendo a convertirse en su forma clásica de llama. Esta demostración de bondad hace que Malina le otorgue su primer besito. ¿Será este el punto donde ambos tengan su arco de redención? Pues lo veremos más adelante. Bueno, en el capítulo número 34... ¿El universo no gira a tu alrededor? ¡Sí! ¡El nuevo modelo del sistema Cuscolar! ¡Ya me estoy cansando de este día de la marmota! Por suerte, este capítulo no se trata de él, sino de Kronk. ¿Quién se siente desplazado y solo en este imperio? Ya que se da cuenta que ningún otro aldeano es como él. Nadie es tan proteínico. Y nadie es tan amable. Nadie tiene esa voz tan grave. Su padre le revela que realmente su familia es de Kronkenistán. Otro imperio muy lejos del de Cusco. Así es como el gigantón va en búsqueda de sus orígenes al imperio de Kronkenistán. Donde todos son iguales a él. Y eso mismo es lo que descubre Kron que no le gusta. Ya que todos son tan fuertes como él. Son todos tan amables como él. Por lo cual, él no destaca en nada. No es reconocido por nada. Por lo cual, era felicitado en el imperio de Cusco. Por lo que decide volver donde Cusco para ser único y diferente. En el episodio número 36, llega la fiesta de cumpleaños de Malina. Donde la estrella será ella. O eso debería decir. Pero Cusco no puede evitar ser el centro de atención. Por lo cual, arruina la fiesta de Malina. Robándose todo el protagonismo de la muchacha. Cusco escucha a Malina hablando de él. Donde la muchacha revela que ella ha aceptado que Cusco tal vez nunca podrá cambiar. Oh, por fin se dio cuenta. Luego de casi 40 episodios. Esto por lejos es lo más que le ha dolido a Cusco. Prometiendo por enésima vez que va a cambiar. Cusco se da cuenta que tiene un problemita. Pero aún así ama mucho a Malina. Así que decide que la única manera de no seguir arruinando su cumpleaños. Es amarrándose a un poste para no poder interferir. Bueno, sé que tal vez el desarrollo de personaje se va a ir por la borda en el siguiente episodio. Pero es la primera vez que vemos que el muchacho reconoce que tiene un problema. Y hace algo para remediarlo. Para mejorar. Por primera vez. Él no fue el centro de atención. ¿Pero cambiará realmente esta vez? Pues lo descubriremos en el episodio de las elecciones. Donde Cusco y Kronk se lanzan para vicepresidente del salón. Y como Cusco sabe que no puede ganar. Se convierte en Kronk. Utilizando una pócima de Isma. Para así poder comportarse mal. Para desprestigiar a Kronk. Oh, pero este... Sin embargo, Cusco reconoce su error. Sí, lo de siempre. Pero esta vez. Además de confesarle a la gente. Él admite que Kronk sería un mejor vicepresidente. Ya que es mejor persona que él. No lo puedo creer. Primero lo de Malina. Y ahora esto. Es primera vez que su ego le permite reconocer. Que alguien es mejor que él. Pero mira ese desarrollo de personaje. Sin lugar a dudas. Esto es cine. Por fin. Estamos saliendo del ciclo infinito. Así que ahora toca seguir con el hilo de la telenovela. En el episodio número 40. ¿Se realiza una subasta donde las chicas comprarán a los chicos para tener una cita con ellos? Malina elija a Kronk para enseñarle una lección de humildad a Cusco. O tal vez para sacarle celos. Mientras que Cusco usará a la chica que lo eligió para sacarle celos a Malina. Ajá. Así que ambos están utilizando personas inocentes para sus planes egoístas. Son tal para cual. Y de hecho lo demuestran. Cuando por accidente a Malina se le escapa. Que realmente está enamorada de Cusco. Por fin también salimos del ciclo eterno de la telenovela estancada. Cada vez se pone mejor esta experiencia audiovisual. En el episodio número 42. Cusco vuelve a recurrir a las leyes. Para convertirse en emperador. La cual dice que si la seguridad de Cusco corre peligro. Le será permitido refugiarse en el palacio. Así es como el plan del desquiciado. Es literalmente comerse la casa de Pache y Chica. Para que piensen que está lleno de termitas. Con esto consigue cambiarse. Al estar obligado por la ley. Dejando a su familia sin choza. Por lo que los humildes aldeanos le piden a Cusco. Residir en su espaciosa morada. A lo cual Cusco responde que el palacio es demasiado pequeñito. Por lo cual deja viviendo a las mismas personas que le abrieron su puerta. En una pequeña habitación. En el episodio número 46. Isma intenta destruir la choza del consejo secreto. Utilizando una estatua de Cusco. Para que piensen que fue Cusco. Probando lo loco que está. Para que lo borren como candidato para emperador. Kronk piensa que ahora si que si se pasó su vieja. Y va a rescatar al abuelo del consejo secreto. Para que no sea aplanado. Al ver este acto de nobleza. El consejo decide borrar a Cusco. Y nombrar a Kronk como el nuevo emperador. Ni Isma ni Cusco pueden soportar este hecho. Y se unen para intentar eliminar a Kronk. Usando una multitud de planes maquiavélicos. El plan final de Isma es usar el mismo plan del principio. Esta vez usando una estatua de Kronk. Para que todos piensen que fue Kronk. Y así desprestigiarlo. Cusco ve que Isma estaba más desquiciada de lo que pensaba. Reflexionando que él también tal vez. Está tan malito como ella. Diciendo una frase que se convertiría en una leyenda del cine. Cusco lo hizo primero. Aunque fue al revés en esta ocasión. Por este motivo Cusco se arrepiente. Y va a salvar a Kronk. A la vez que se está salvando a sí mismo. Antes de tocar el fondo del barril. De la maldad. En el episodio número 48. Nos damos cuenta que los escritores se quedaron sin ideas. Ya que nos presentan una serie de universos alternos. De la locura. Donde Cusco participa en un concurso de preguntas. En una serie de lucha libre. En una serie de policías. Y por supuesto. Una serie de anime. Con todos los tropos y clichés. Del país del sol naciente. Y los pulpos Yamete Kudasai. Nos acercamos al final. En el episodio número 50. Cusco por fin demuestra amor por otro ser vivo que no sea él. Esta vez. Una tierna chinchilla. Cusco intenta mantener en secreto. A su nuevo amigo animal. Ya que no lo dejarían tener en su casa. El extraño comportamiento de Cusco por ocultar la chinchilla. Le hace pensar a Malina. Que está ocultando una novia. Poniéndose celosa. De que no es ella. Y como nunca sabe lo que tienes. Hasta que lo pierdes. Malina decide confesarle a última hora a Cusco. Todo el amor que siente por él. Antes de que se lo quiten. Justo en ese momento. Malina se da cuenta de la chinchilla. Terminando de enamorarse de Cusco. Al ver por fin. Que ha hecho un acto desinteresado. Por alguien que no es él. Todo lo que había intentado la muchacha. Durante toda la serie. Hacer cambiar a Cusco. En una buena persona. Con Malina aceptando una cita a Cusco. Por primera vez. Aunque los créditos arruinaron mi telenovela. Ahora ya que Cusco Digi evolucionó. Ahora es el turno de Isma. En el episodio número 51. Quien toma una poción para disfrazarse. De una familiar lejana de Pacha. Para infiltrarse en la vida de Cusco. Para destruirla desde adentro. En una posición privilegiada. Aprovechándose que justo esa semana. Se celebraba la semana del maíz. Donde todos comían maíz. En familia. Cusco ahora el bonachón. Invita a una persona que acababa de conocer. A comer a su casa. Ya que el extraño no tenía familia. Este noble acto de Cusco. Hizo a Isma sentirse muy mal. O sea hasta Cusco ya era bueno. Porque ella no podía hacerlo. Al menos por una noche. Sumado a esto. Ellas habían cariñado con la familia de Pacha y Chica. Habían logrado que su corazón. Creciera tres tallas ese día. Confesando su malvado plan. Pidiendo humildemente. Un espacio en su mesa. Para recibir algo. De ese calor humano. Aunque la mayoría no quiere. Y con razón. Es el mismísimo nuevo Cusco. Quien le pide a su familia. Que la acepte. Ya que al igual que el cambio. También deberían darle una oportunidad a ella. Che mi madre. Miren la evolución de mi muchacho. Llegamos al último episodio. Por sus lujos. Y poco trabajo. Se da cuenta que el verdadero tesoro. Es el viaje que emprendimos juntos. Sus amigos. Además de que por primera vez. Tiene miedo. De que tal vez. No será lo suficientemente bueno. Para ser emperador. Así es. No solo se volvió en alguien empático. Sino que también reconoce. Que tiene temores. Acaso su personalidad. Aparentemente egocéntrica. Altanera. Era solo una tapadera. Para esconder. Sus miedos. Mmm. Sublime escritura. Así que intentará por todos los medios. No graduarse. Como volverse en una literal gallina. Una vía de escape que le ofrece Isma. Para que no tenga que cargar. Con el peso de ser emperador. Para así volverse ella misma en emperatriz. Así es. Isma después de todos sus planes fallidos. Por primera vez ganó. Cuando el mismo Cusco. Tomó su pócima. Por voluntad propia. Exquisito. Esto sí que es cine. Ah entiendo. Como está escapando de sus responsabilidades. El mejor animal que lo representa ahora. Es una gallina. Que profundo. Cusco aprovecha el día de graduación. Para escapar a un gallinero. Donde desde este punto en adelante. En el episodio. La trama se volverá. Empollitos en fuga. Gracias a la ayuda de Marin y Kronk. Cusco rescata a sus amigas gallinas. Guiándolas hacia la libertad. Marina le dice a Cusco. Que si pudo liderar a las gallinitas. Podrá también liderar un pueblo entero. Para convertirse en el emperador. Que siempre debió ser. Es así como vuelve y saca del trono a Isma. Para por fin. Después de haberse graduado. Ser coronado como el emperador. Definitivamente. Malina como última petición. Antes de irse. Le pide una cita a Cusco. Donde por fin. Confirmarían su amor. Uuuu. Pasan los años. Y como nuevo emperador. Cusco convierte a Kronk. En su asesor. Junto a Isma. Como su asistente. Malina se vuelve en una reportera destacada. De una importante revista. Del imperio. Y por último. Cusco muda a su familia con él. A su palacio. Así le devuelve la mano. A su primer gran amigo. Que creyó en él. Para cambiar. Desde un egocéntrico caprichoso. A una buena persona. Con un par de recaídas. Pero hey. Finalmente transitando. Por el buen camino. Junto con Malina. Ambos lograron. Superar sus problemas internos. Para convertirse. En grandiosos seres humanos. Definitivamente. Esto es. Chemi Mare. Si les ha gustado este video. Me encantaría. Que me dejasen un me gusta. Y me sigan con campanita y todo. Para que sepan cuando suba. El siguiente video. Pueden seguirme. En redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.